... Bueno, a mi no me representa para nada las elecciones que se dieron ayer en nuestro país porque obviamente entre las dos posibilidades en definitiva es una sola es seguir avanzando hacia el neoliberalismo donde se va estrechando cada vez más la desigualdad entre los ricos y los pobres eso es lo que tengo que decir ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Susana No sé, correcto, estaba bien, tenía que ganar a la mujer ¿Estaba feliz con el resultado o lo encontrías? Se suponía que sí, o que estaba todo el 100% de la gente por ella ¿Y qué me dice el nuevo gobierno? No sé, encuentro que va a ser debilidad Sí, franqueza ¿Por qué motivo? Sí, porque encuentro que una mujer, no, no la encuentro capacitada para ser presidenta Muchas gracias por su nombre Ah, Renato No sé, no sé, no, 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 no... Gracias por ver el video Gracias por ver el video